La Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico sostuvo una reunión con el Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la región Tepalcatepec, en donde se dieron a conocer las funciones y orientación de la dependencia y se expusieron las necesidades regionales. La encargada del despacho de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, Patricia Flores Anguiano, destacó que entre las líneas prioritarias del organismo se encuentra el impulso a las capacidades competitivas de las regiones a partir de un trabajo articulado y nutrido por los aportes de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Al referirse en específico a las fortalezas del Valle de Apatzingán, reconoció que pese a ser una región altamente productiva en materia agroalimentaria, con cultivos como el limón, la papaya y el mango, así como ganadero de doble propósito, la mayor parte de su producción se va en fresco a otras entidades que cuentan con la industria instalada para operar procesos de transformación y dotar a los productos de valor agregado como lo demanda el mercado de consumo, de ahí la necesidad de avanzar en la agroindustria. Se dijo que es prioritario sumar esfuerzos y hacer sinergias entre el Estado, ayuntamientos, productores, academia y sociedad civil organizada para detonar y fortalecer esquemas que permitan a las regiones generar valor agregado a sus productos. Flores Anguiano comprometió apoyo a la región Tepalcatepec respecto a los proyectos desarrollados en el seno de las instituciones agrupadas bajo la figura del Comité Regional, buscando vincular y gestionar oportunidades y recursos que contribuyan a consolidar un Michoacán innovador.